Pues es hablar sobre el tema de los aerosoles porque, como ya se ha dicho, pues llevamos desde mayo insistiendo mucho en el tema porque creemos que los aerosoles son una de las principales vías de contagio de este virus en determinados entornos. ¿Cuáles son esos entornos? Los entornos cerrados, los entornos mal ventilados, donde hay bastante gente, donde se habla, donde se canta, donde se grita y en determinadas circunstancias encima sin mascarilla. Con lo cual, si pensamos en un entorno como el que he descrito, inmediatamente a todos nos vendrá a la cabeza un aula. Se ha demostrado que, a través de numerosos estudios, que los riesgos de contagio en un entorno como el que he descrito son en torno a un 20 veces superior a lo que podría ser algo en exteriores. Lo primero que me gustaría mostraros es, y os invitaría a leerlo, está en inglés, pero bueno, ya se ha comentado que ha habido muchísimo debate de si los aerosoles sí, si los aerosoles no. Parece que está costando mucho a las autoridades verbalizar algo que la ciencia tiene bastante claro a estas alturas. Este es un artículo que se publicaba en la revista Science, como sabéis, una de las principales revistas científicas del mundo. Se publicaba el día 5, es decir, anteayer, y si os leéis el primer párrafo, ya te dice, la evidencia científica sobre la transmisión de aerosoles es absolutamente apabullante. Con lo cual, parece que entre la comunidad científica cada vez hay más consenso. Sí que es verdad que para las autoridades es difícil verbalizar esto porque supone tomar una serie de medidas y sobre todo porque deja en evidencia las carencias estructurales y las carencias en inversión que se han producido a lo largo de tantos años. Hablo de medidas de ventilación, pero otras. Y también porque económicamente este país depende mucho de entornos como la hostelería y demás. Entonces, decir que un virus tiene una transmisión en interiores elevada, pues es difícil. Ya la CDC americana, ayer o anteayer, ya recogían en sus vías de transmisión los aerosoles. Alemania los reconoce abiertamente. Reino Unido, muchos otros países. Con lo cual, bueno, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Os decía, hacíamos los primeros programas sobre esto el 6 de mayo, luego hemos hecho más. Pero si tenéis o necesitáis de documentación, luego pondré el vínculo donde todo esto está recogido, todos estos estudios. Pero si alguien os pone en duda, oye, pero esto dónde está recogido. Esto está avalado por la ciencia de todos estos estudios. Lo primero que os quería mostrar, este es un gráfico elaborado por una divulgadora española. Si no la seguís, os la recomiendo, que se llama María Isabel Tapia. La podréis encontrar, tiene muchos libros publicados y es una bióloga que es muy buena divulgadora. Y me mandaba este gráfico que yo creo que ilustra muy bien muchas cosas. No os fijéis tanto en los micrómetros y todo esto, pero vamos a hablar de tamaños de partículas. Si os fijáis, el coronavirus, pues ese que está ahí en azul, esa flechita, pues es un diminuto, 0,1 micrómetros. Y veis que a la izquierda ni se ve, aparecen partículas de oxígeno y de oxido de carbono, que son 350 veces más pequeños que el coronavirus. Esto es muy importante por dos motivos. Uno, porque muchas veces la gente tiene ideas preconcebidas sobre qué mascarillas valen y qué no, y muchos utilizan incluso un test con un mechero y dicen, oye, es que sale aire. Claro, es que tiene que salir aire. Y el aire, las moléculas de oxígeno y de oxido de carbono son muchísimo más pequeñas y por eso salen de la mascarilla y si no, nos ahogaríamos. Con lo cual eso es normal. Aparte, otra de las grandes discusiones, que luego lo vincularemos con el tema de los filtros, es que decían, oye, si el SARS-CoV-2 es tan pequeño, es imposible que un filtro lo capture. Pero si os fijáis en la parte derecha del gráfico, veis que aparece una gota que pone 10 micrómetros y otra que pone 100. ¿Qué quiere esto decir? Que el coronavirus nunca viaja solo, siempre viaja en partículas. Estas partículas las estoy emitiendo yo ahora mismo al hablar, pues si utilizásemos un sistema de visualización láser, pues veríamos como yo estoy expulsando pequeñas gotículas y depende de mi pronunciación, incluso de las PES o de las otras palabras que yo utilice, pues puedo emitir gotas más gordas o más finas. Por supuesto, esto al estornudar o al toser, pues las gotas son más grandes, se propagan. ¿Qué ocurre? Muchas de ellas, por física, caen rápidamente, pero otras, que son las que llamamos aerosoles, que son las más pequeñitas, hasta 100, permanecen flotando en el ambiente, posiblemente durante horas, porque se han hecho estudios en el que incluso se han detectado después de una o dos horas, o sea que en un aula, si hubiese mucha gente hablando, cantando, tosiendo, podrían estar flotando durante tiempo y además se desplazan, es decir, no permanecen fijas y caen. Esas gotículas se pueden desplazar, se han llegado a visualizar hasta 8 metros. Si a eso le añadimos ciertos tipos de ventilación, y hablo más de recirculación del aire, podría ser que esas gotículas estuvieran recirculando y la gente las estuviese inhalando en el transcurso de una clase. Luego veremos cómo nos podemos proteger, pero la importancia y las ideas con las que quiero que os quedéis es que esto existe, al no poder visualizarlo, a no ser que se utilicen determinadas técnicas, es difícil de comprender, pero vosotros tenéis que pensar que estáis en un habitáculo y que tenemos un contaminante biológico entre nosotros. Esa yo creo que es la mejor definición, nos estamos enfrentando a un contaminante biológico, con lo cual nos tenemos que proteger y aunque no lo veamos, está ahí. Os explicaba el tema de las gotículas, estos son gráficos para visualizarlo, como os contaba, las gotas más grandes son las que llaman balísticas y por eso es importante la mascarilla, que nos veis el gráfico de arriba, son gráficos de dos personas sin mascarilla y el de abajo con mascarilla. Veis cómo la persona infectada, que es la de la izquierda, si tosiese, pues el rango lo para directamente la mascarilla y sí que veis que hay unas pequeñas gotículas, que son esos puntitos rojos más pequeños, que saldrían expulsadas bien porque la mascarilla no sea una FFP3 o bien por el ajuste y luego vamos a hablar de eso. Pero sí que veis qué importancia tiene el usar una mascarilla para evitar ese tipo de contagio. Os contaba hace poco, bueno, pues el tema de la evidencia científica. José Luis Jiménez, que es el experto número uno mundial, yo diría, en aerosoles, trabaja en la Universidad de Boulder, es un compañero de Zaragoza, pues ha elaborado este gráfico, está en inglés, pero bueno, lo que os viene a decir es que la evidencia de que los aerosoles son la principal vía de contagio, él estima que si pusiésemos una escala de 0 a 100, él estima que los aerosoles estarían por encima del 70% en la responsabilidad total de los contagios y en menor medida el contacto por superficies o las gotículas, por supuesto, eso sí. Con lo cual, el tema de los aerosoles cada vez tiene menos duda. Os voy a mostrar una visualización que ha hecho la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y aquí es para hablaros de, veis, hay dos tipos de, veis dos cajitas, ¿no? La de arriba coloca lo que es el típico split de aire acondicionado que muchos de vosotros tendréis en vuestras aulas en el lado izquierdo del profesor, que es ese muñequito que tenemos ahí, eso es un aula y eso es un profesor o una profesora y tendría ese split que estaría, bueno, de alguna manera ventilando el aula. Veis abajo, si se colocase ese split detrás, al fondo del aula, veis como la expansión de las partículas, de esas gotículas contaminadas, estamos suponiendo que el profesor en este caso está contaminado, veis como incluso donde se coloque la forma de ventilar, pues podría afectar a cómo se redistribuyen esos aerosoles. Esto es porque se generan unos vórtexes de aire y los aerosoles van como recirculando. La regla número uno para evitar un contagio siempre es ventilar, ventilar y con aire exterior. Cuanto más aire exterior podamos traer, mejor. Evidentemente hay formas de hacer esto de una manera profesional, que son con intractores y extractores de aire, incluso esto está regulado por ley, luego lo vamos a hablar con el RITE, pero por desgracia muchas de las realidades con las que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, aunque yo he hecho un ejercicio de irme a aulas durante la preparación de algún programa de televisión, pues me he ido a diferentes aulas para investigar cómo era la ventilación, me he encontrado que prácticamente el 90 y muchos por ciento incumplen las recomendaciones de salud sobre ventilación. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, pues lo que no se mide no se puede corregir, con lo cual, ¿cómo sabemos que una aula está ventilada? Os voy a enseñar. Esto es un medidor de CO2, ¿vale? No es una indicación perfecta, pero sí es una muy buena indicación de si una aula está bien ventilada o no. Yo me he ido a diferentes aulas con este aparato y lo primero que hay que hacer es, antes de entrar en el colegio, en exteriores, pues haces un ajuste y mides cuáles son las partículas por millón, las ppm de CO2 que hay en el exterior. Y lo que te dice la regulación española es que lo que hay en exteriores hay que sumarle un determinado número y no puede ser, en un caso, en lo que son guarderías, no puede ser mayor de 750 ppm y en el caso de colegios no puede ser mayor de 900. Normalmente el exterior está en 400, con lo cual 400 más 350 es 750 para guarderías y 400 más 350, me estoy liando, 400 más 450 serían casi, más 500, perdón, serían 900. Yo he hecho un experimento antes de empezar la charla, los compañeros que tenéis ahí y les he dicho yo he cerrado, normalmente estoy en el estudio que tengo en casa donde hago algunos programas tengo una salida a un jardín y tengo otra puerta, la tengo siempre abierta. Cuando hemos empezado no sé si podéis vosotros decir el número que teníamos, teníamos en torno a 690 de ppm. Ahora yo me he puesto a hablar y veis como en prácticamente 20 minutos esto ha subido a 879 ppm. En exteriores yo tengo 400, es decir, 400, veis que cuanto más hablo más sube, ya estamos en 900. Esto me indicaría que esta habitación solamente conmigo y yo al ponerme a hablar, es una habitación que debe tener unos 15 metros cuadrados, pues veis que yo ya excedo la recomendación del RITE para un colegio que estaría en torno a 900, incluso para una guardería sería menos. ¿Por qué creo que es importante tener este tipo de aparatitos? No son caros, podéis encontrarlos desde 80 euros, este cuesta 86, a mí me va bien, la gente siempre me pregunta, oye, dame tu modelo. Bueno, hay muchos otros, yo no tengo ninguna preferencia ni interés alguno, pero sí que creo que es muy importante que cuando vayáis a reclamar pues que la gente invierta en el colegio o incluso pues para poner más presión hay que demostrar con datos y esto te ayuda a ello. Dicen, oye, el aula está muy bien tirada, no, es que esto lo muestra. Entonces, el abrir una ventana o el abrir una puerta evidentemente va a hacer que estos valores caigan dramáticamente. ¿Por qué utilizamos el CO2? Sin ser una medida perfecta es una muy buena indicación, como decía, del tema de la ventilación, que es mala. Y lamentablemente, como decía hace un minuto, la regulación la están incumpliendo incluso los colegios modernos. Ese RITE, el problema que tiene estructuralmente, os lo voy a enseñar aquí. Vamos a ver si tengo aquí la gráfica. Vale, lo tenéis aquí, a ver si lo podéis ver bien. El primer RITE es de 1998, no obliga a climatizar, pero regula las instalaciones de climatización y regula la ventilación. Ese RITE luego se amplía en 2007 y te obliga a garantizar una calidad de aire. Para los colegios es lo que llaman ID2, pues que es buena calidad de aire interior. No tiene carácter retroactivo, es decir, cualquier colegio, instituto, que se haya construido antes de 1998 y no haya sufrido una reforma, no está obligado a cumplirlo. Pero esto a mí me hace mucha gracia. Eso es como si tú tienes un coche, vas a pasar la ITV y es un coche antiguo y cuando vas a pasar la ITV te dicen, oiga, usted no pasa los gases. Entonces tienes que reparar eso de alguna manera. En España, lamentablemente, no hay nadie. Si ese colegio se hizo en 1975 y no ha sufrido ninguna reforma, pues el RITE no se va a obligar a cumplir. Pero no quiere decir que el aire sea muy malo. Entonces, nosotros tenemos la obligación de poner presión, pero sobre todo de protegernos. He visitado colegios hechos en 2017, con lo cual tendrían que cumplir esta regulación sí o sí y me he encontrado con valores muy por encima de mil en todas las aulas en las que he entrado. Tener en cuenta que yo estoy aquí solo, pero en cuanto hay 25 alumnos, se empieza a hablar. Vosotros mismos lo notáis cuando entráis en un aula que está cargada. Con lo cual, os decía, para evitar todo esto, es muy importante o bien tener ventilación mecánica, y esto sería lo ideal, o bien abrir ventanas. ¿Qué pasa? Que ahora llega el invierno. Y entonces muchas de las personas, primero vosotros, os vais a helar de frío porque vamos a estar con temperaturas bajas y esas corrientes, aunque hay mucha desinformación sobre el tema de las corrientes, porque tenemos eso metido en la cabeza desde que somos pequeñitos, que las corrientes te coges constipados y demás, las corrientes en sí mismas no te pueden ocasionar una infección. O sea, las corrientes, aunque se nos diga eso, pues no son peligrosas. En este caso son nuestras amigas, pero sí que es verdad que tenemos un problema ahora, que es el frío. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo os diría, yo prefiero abrigarme más y pasar un poco de frío que posiblemente contagiarme con el virus. Pero hay otras cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las medidas de protección que vosotros podéis utilizar? Bueno, esto es un gráfico que os lo voy a explicar, aunque está en inglés, pero os lo explico muy sencillo. Esto es el mejor estudio que se ha hecho para comprobar que este virus se transmite por aerosoles. Está publicado, está revisado y es el estudio de un coro. Veíamos antes una compañera que estaba en el conservatorio. Esto fue un coro en Estados Unidos que estaba en un entorno cerrado, sin mascarillas y estuvieron ensayando durante dos horas. Se contagió más del 80% de las personas que estaban ese día en el ensayo, que es la columna de la izquierda. Esto que pone real event, veis que tenemos una tasa de contagio por encima del 80%. Y lo que sale a la derecha, esas columnas de la derecha, son qué hubiera pasado si se hubieran tomado medidas. Por ejemplo, la primera columna a la derecha, que está en torno a un 50 y pico, veis, es incrementar la ventilación. Es decir, las probabilidades de contagiarte solamente por ventilar esa sala hubieran bajado de un 80 y pico por ciento a un 52%. Es decir, 30 puntos menos de probabilidad de contagiarte solamente por ventilar. Si añadiésemos un filtro EPA, las probabilidades se hubieran rebajado de un 80 y pico por ciento a un 58, a un 57%. Es decir, es más importante ventilar que el filtro. Pero el filtro, veis, que también ayuda mucho. Si además, si solamente esas personas hubiesen llevado mascarilla durante el ensayo, pues hubiera bajado de un 80 y pico por ciento a un 45%, es decir, 35 puntos. Y si se hubiera acortado la duración del evento, en vez de dos horas y pico que duró, pues hubiera sido hasta una hora y pico, pues hubiera bajado también muchísimo la probabilidad de contagiarse. La columna que veis aquí más pequeñita es, ¿qué hubiera pasado si esa gente hubiera adoptado todas esas medidas? Es decir, ventilación, filtro EPA, mascarilla y acortar un poco el evento. Pues hubiera sido la probabilidad de contagiarte estaría por debajo del 10%. Si eso se hubiera hecho en exteriores, sería prácticamente imposible haberse contagiado. Por eso está la última columna que veis ahí, es prácticamente cero. Entonces, el mensaje con el que me gustaría que os quedaseis es que las medidas de protección, la ventilación fundamental, barata, abrir ventanas y puertas, os vais a encontrar con problemas de que la gente tiene frío, con lo cual tenéis que pensar qué podemos hacer. Mascarillas, ahora vamos a hablar de eso. Mascarillas, ya sé que en determinado rango de edades, pues los niños no las llevan, pues es así, es lo que hay. Pero todos aquellos que la puedan llevar, creo que es a partir de 6 años, en algunas comunidades autónomas, pues incidir mucho en el uso de la mascarilla. Filtros EPA, a mí me parece una medida muy potente, porque como veis, si no podemos ventilar, pues te ayuda, es una capa más de protección. Y luego, las aulas, aquí teníamos un evento de tres horas, vosotros tenéis clases de en torno a una hora, me imagino, o posiblemente un pelín menos, pero que siempre se ventile entre clases lo más que podáis. Gracias. Gracias. Gracias.